Fernando Vicente Fernández Tapia, el juez de la Corte de ICA, que en los próximos días decidirá si es excarcelado o no el expresidente Alberto Fujimori, es investigado por presuntamente liberar indebidamente a un integrante de una organización criminal. Sustentar mi voto en que se trata de una falta muy grave. En septiembre de 2021, la Junta Nacional de Justicia emitió esta resolución luego de evaluar la decisión de Fernando Fernández de ordenar la libertad con restricciones de Pedro Manzanilla Sumen, supuesto integrante de la organización criminal La Gran Sangre de ICA. El señor Fernández, el pleno de la Junta Nacional de Justicia lo escucha. El magistrado, a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria de ICA, argumentó en su defensa que varios de los co-investigados de Pedro Manzanilla negaron conocerlo, que no existía peligro procesal y que él, hasta ese momento, no poseía sanciones disciplinarias por su papel como juez. Los miembros del pleno de la Junta Nacional de Justicia van a emitir su voto. La Junta Nacional de Justicia resolvió declarar los hechos imputados contra Fernando Fernández como falta muy grave, pero consideró que no ameritaba destituir al juez, sino que la Oficina de Control de la Magistratura, OCMA, le imponga una sanción menor. Finalmente, la OCMA le impuso a Fernando Fernández seis meses de suspensión, pero este apeló. Ahora el caso se encuentra en trámite en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Pero lo tengo muy claro. Mi vocación de servicio y, sobre todo, mis facultades para poder decidir controversias que son puestas a mi consideración. No es la primera vez que la actuación judicial del magistrado Fernando Fernández genera atención. En el 2018, su despacho pidió al Congreso de la República el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de la entonces legisladora Betty Ananculli, quien fue acusada de falsear su hoja de vida. Regístrese y notifíquese. Hoy, este abogado que ingresó al Poder Judicial en el 2013, tiene en sus manos el futuro de Alberto Fujimori. Hoy, este abogado que ingresó al Poder Judicial en el 2014, tiene en sus manos el futuro de Alberto Fujimori.